La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Eso fue desde el principio y va a ser hasta el final. Ese es el plan de Dios, habitar en las familias. Entonces, basados en eso, Dios le dio a Marco varias canciones que veníamos ministrando y plasmarlas en un disco y en un DVD que va a salir pronto fue solo el resultado de lo que venimos recibiendo, que venimos ministrando. El objetivo es que ese disco pueda llegar a las casas y transmitir ese mensaje. Que el disco sea un mensaje de parte del padre a sus hijos, de que pueden tener un altar de adoración en sus casas 24 horas. Que no es indispensable tener un templo afuera, sino que el templo es adentro, que somos nosotros y en nuestras familias. Y hogar de un ciudad es eso, el reposo de Dios en nuestra casa. Y cómo las familias pueden ser engendradas en la intimidad, los hijos, cómo pueden absorber la presencia de Dios en las casas. Y desde ahí, edificar la iglesia. No solamente la iglesia restaurando familias, sino las familias restauradas edificando la iglesia de Cristo. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿sabes para todos? Marcos, ¿cómo has descrito tú, cómo escribes el proceso de llegar a escribir el libro Dios, 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 no tiene favoritos y no íntimos? Bueno, vine justo de la necesidad de traer el equilibrio a las experiencias que produce la adoración. Entonces el libro vino pensando que sea un conocimiento para cómo llevar a cabo muchas experiencias que tenemos en la intimidad. El libro se llama Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, pero para los que lo leen van a ver que se habla de diferentes conceptos de reforma, en la adoración, en nuestra vida personal, en el trabajo multigeneracional de Dios. Entonces fue un nombre que puse para poner un resumen, pero por el que entra se da cuenta que hay, se da cuenta que son enseñanzas que tuvimos en los últimos 10 años, más o menos, y lo plasmamos en un solo libro para poder dar recursos a la gente que, incluso a la gente que no le gusta leer, porque incluso a la gente que no le gusta leer puede agarrar cualquier parte del libro y van a sacar alguna enseñanza y en el final siempre tienen una parte práctica, porque yo pienso mucho en la gente que quiere llevar a lo práctico, no quiere leer un libro de estudio solamente. Entonces nació de la necesidad de poder brindar conocimiento al cuerpo de Cristo y que no queremos solamente experiencias. Eso es. A los 17 años yo tuve un encuentro con Dios muy fuerte en un evento como este, un evento en un congreso de adoración en Brasil, en Rio de Janeiro, donde yo crecí, y me llamó mucho la atención lo que pasó ahí, porque de repente en medio de... estaba ministrando en un ministerio que yo no conocía, yo fui para ver a otro ministerio que era conocido, pero ese otro no era conocido, pero había una presencia de una gloria de Dios, que yo estaba tirado del piso y ahí arrodillado, llorando, con convicción de pecado. Yo dije, Señor, ¿por qué? Yo estoy sintiendo tanto tu presencia ahora, si desde chiquitito fui cristiano. ¿Qué está pasando? Ahí me di cuenta de cuán religioso era, cuántas cosas yo hacía con una doble vida, cuántas cosas tenía, porque me vino convicción de pecado por primera vez a los 17 años, por el peso de la gloria de Dios que había en aquel lugar. Entonces de repente cuando yo hice esa pregunta, el Espíritu Santo dijo, yo vine acá por causa de él, me apuntó a la persona que estaba dirigiendo en ese momento, cantando. me dijo, yo vine porque a mí me gusta escucharlo o algo así, me dijo. Y yo dije, wow. Entonces yo comencé a entender que hay gente que se mueve con la omnipresencia de Dios y otros que saben traer la presencia manifiesta de Dios al lugar. Entonces yo dije, cuando yo abra mi voz, cuando yo abra mi boca, digo, cuando se levante mi voz en un momento, yo quiero eso. Yo no quiero ser un cantante, no quiero ser un predicador profesional. Yo quiero llevar la presencia manifiesta en los lugares y como yo sentí esa convicción de pecado y me alineé al propósito de Dios, quiero que todos prueben de lo mismo de alguna manera. Entonces eso es lo que me inspira cada vez que vamos a un lugar, a una ciudad. Yo me acuerdo que después cuando esa persona estaba ministrando, yo llegué a conocerlo y hoy somos muy amigos y yo aprendí mucho de él. Y una de las cosas que él me enseñó era, dijo, mira, el primer año de ministerio es todo muy lindo, los viajes y los hoteles y conocer gente nueva, pero después es todo igual. O sea, no hay nada distinto. Lo único que te va a mantener es que tengas en claro el propósito por el cual Dios te lleva a un lugar. Eso es lo único que te va a hacer soportar el dolor de cada familia. Entonces yo pienso, aquel fin de semana que yo fui tocado por Dios, si él no hubiera ido, Dios iba a usar a otro. Lógico, sin duda, pero lo usó a él porque Dios usa personas todavía. Entonces eso es lo que nos inspira a nosotros. Yo siempre hablo de eso con los chicos, vale la pena un esfuerzo de un fin de semana. Porque si una persona es tocada como yo sé que fue tocado, una sola ya valió la pena porque no sé hasta dónde puede llegar. Pero de ahí comenzó esa pasión y cada vez crece más la pasión. Y otra cosa aún que no me preguntaste quiero decir. De que estos días Dios me contestó una oración también. Cuando al viajar a otros países, otros continentes, otros idiomas y escuchaba gente cantando las canciones que Dios me dio en la intimidad. y yo decía, que loco, ¿cómo llegó acá? ¿Cómo puede ser? Y Dios me decía, acá, de las cuatro paredes y toda la misma presencia que vivimos aquí es exponerla afuera para que tal vez otras personas prueben algo, o sea, la misma presencia de Dios y como un consejo. O sea, yo creo que todo va ligado a lo que estamos hablando de ser guiados por el Espíritu Santo. Yo creo que esa expectativa de que Dios haga algo nuevo cada día o sea, la debemos tener en cada momento y en adoración pública o sea, es un lugar o sea, muy muy propicio para que Dios se manifieste de muchas formas porque Dios, por ejemplo en nuestro caso a veces nos hemos hablado que hay lugares donde vamos y Dios nos muestra que tenemos que orar por sanidad de las personas otros lugares donde Dios donde Dios nos lleva a literalmente como liberar el lugar o sea, y abrir los cielos con nuestra adoración y hemos visto resultados de eso o sea, pero todo se trata de ser guiados por el Espíritu Santo porque siempre Dios quiere hacer algo nuevo en cada lugar o sea, es lo que yo siento o sea, una vez fuimos a La Plata donde Dios nos mostró que nos pusiéramos tipo en las cuatro esquinas de una plaza y cada uno que era la plaza principal de la ciudad y o sea, estábamos decretando una serie de... Dios te había mostrado que... No, cuando llegamos no sabíamos que hacer Eso Eso es algo importante también, ¿no? Comenta, por favor, un minutito Es lo que dice ser guiado por el Espíritu Santo es el mejor consejo porque en realidad porque a veces uno quiere agarrar modelos y nosotros podríamos muy bien armar un modelo y si a dos en pública se hace así y punto número uno punto número tres y todas las ciudades vamos a ser igual pero Dios tiene un plan para cada lugar y nosotros llegamos por ejemplo en esa ciudad de La Plata llegamos a la plaza y ya estaban ahí cientos de personas y no sabíamos que hacer literalmente sabíamos que había que hacer algo o sea, ahí Dios nos dio la estrategia de dividirnos en cuatro grupos como los cuatro vientos Dios nos dio ese que el 37 y soplaron sobre todo los que estaban muertos de la raíz de la fundación de la ciudad y se hizo en media hora algo porque no se trata del tiempo sino se trata de hacer exactamente lo que Dios quiere y se hizo lo que Dios quería y al día siguiente comenzó a ver resultados impresionantes literalmente los cimientos de la ciudad fueron removidos el día siguiente porque nosotros orábamos que Dios dio una nueva fundación un nuevo fundamento para la ciudad el día siguiente como una señal física por ejemplo el gobierno mandó a cambiar el piso de la plaza por ejemplo y arrancar y se dieron cuenta que había un montón de pactos hechos abajo que estaban enterrados y se sacaron porque tenían que era una estrategia social renovar el piso pero de abajo sacaron todo lo que estaba ahí eso fue solamente un reflejo físico de lo que pasó en el espiritual el domingo porque logramos ahí un ejemplo ¿no? Sí por ahí cuando vos preguntabas qué consejos o sea el único consejo más que te podemos decir es que la gente que esté participando también sea muy entendida lo que está haciendo porque por ahí se toma como una moda y estamos haciendo lo mismo que está haciendo otra gente porque se ve lindo porque disfrutamos mirá me acuerdo una que estábamos en Buenos Aires en una ciudad que se llama Montegrande era una adoración pública que bueno había una plataforma bastante grande con sonido entonces la gente que estaba ahí era un congreso justamente que se llama Intimidad con el Amado y por lo general la gente que va a ese congreso es gente apasionada o sea viaja muchos kilómetros por estar ahí entonces cuando estamos en la plaza para hacer la adoración pública de golpe se cortó la luz o sea ya todo esquema que la electricidad se fue todo esquema que por ahí tenían establecido para hacer no se pudo hacer nada y empezó la congregación la iglesia que estaba ahí que éramos iglesia porque éramos de muchas congregaciones de muchas ciudades entendidos empezamos a adorar y se empezó a levantar un clamor muy intenso muy intenso y bueno después habremos estado unos cuarenta minutos volvió la electricidad y se hizo más o menos lo que se tenía que hacer pero siempre dirigido por Dios y bueno en ese día se estableció se estuvo orando por la ciudad por los jóvenes me acuerdo que fue muy muy claro la oración y por qué se estaba orando en ese lugar por la juventud y al tiempito después nos contaron la gente que organizó el evento que en la ciudad había una discoteca ¿se entiende? una discoteca una discoteca que se llamaba el infierno que era la más grande de la zona y todos los jóvenes de la ciudad iban a al infierno que es loco ¿no? todos los fines de semana y por una orden municipal se llevó una inspección al lugar se clausuró se cerró la discoteca esa que era la más grande de la ciudad y no solamente eso sino que hubo un decreto municipal que ya no podía haber más discoteca o sea, no se podía abrir más discoteca dentro de la ciudad y se empezaron a cerrar ahí discotecas de la zona o sea, por eso no hay un modelo de decir bueno, vamos a estar acá y hacerlo así punto uno, punto dos porque todos los lugares son diferentes o sea, ustedes mismos saben qué necesidades tienen en su pueblo entonces la conexión es la gente que está participando ahí conectados como el modelo que le dio el señor pueblo Israel Jerico y a veces queremos dar siete vueltas fui yo que iba a dar siete vueltas esta noche bueno, entonces no, básicamente un saludo a Alejandro Reyes y toda la gente de Vertical que los queremos mucho los extrañamos mucho también nos hacen falta bueno, invitarlos el sábado vamos a tener por la tarde después de que termine la administración aquí en la mañana vamos a estar pues dirigidos por este esta compañía de profetas y en lo que Dios nos está mostrando vamos a estar haciendo adoración pública y creo que ahí podríamos compartir experiencias también invitarlos para que estén con nosotros claro que sí muy bien qué pena sí es un poco más personal me hubiera gustado hacerse la Fernanda su hermosa esposa pero pues aquí en Colombia hay un dicho no sé si es mundial que detrás de cada hombre hay una excelente mujer entonces nos gustaría saber qué papel toma su hermosa esposa su ministerio cómo le ayuda pues un ejemplo para las mujeres que queremos ser respaldo de una persona no va a terminar mal la canción sí a ver como un resumen cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús vino en forma de paloma a mí vino en forma de Fernanda es la que me convence de pecado no, no, no no, no es verdad es como que primero cuando nos conocimos nos pusimos de acuerdo con el propósito de Dios y de priorizar el propósito de Dios en nuestras vidas entonces pasamos por diferentes procesos que justo yo decía eso a los chicos ayer como la mujer pesa y un proceso que tenemos que pasar por escasez o por tiempos difíciles porque porque el hombre tiene el instinto de ser proveedor y y tener todo bajo el control supuestamente pero cuando Dios te quiere procesar justamente quiere mostrar que él es el proveedor que nos quita el piso cuando quiere y nos muestra que tenemos alas para volar pero muchos yo he visto muchos ministerios que que buscan la seguridad personal en vez que el propósito en algún momento justo quizás con la mejor de las intenciones de agarrar a la esposa o el esposo o los hijos pero cuando la familia sabe el propósito que fue llamado está dispuesto a pasar lo que sea para que gane el reino aunque nosotros tenemos que pasar por tiempos difíciles entonces el secreto de Fernanda por ejemplo en mi vida fue que ella estuvo dispuesta a pasar por todos los procesos juntos nosotros tuvimos tiempos muy difíciles donde llegamos un tiempo aún estando casados que no teníamos nada literalmente en alguna oportunidad yo conté ese testimonio o tristimonio con las versas que nosotros teníamos todo cuando estábamos casados en nuestro primer año y Dios nos llevó a un proceso de renunciar un montón de cosas regalamos todo lo que teníamos por una propuesta que nos llevamos a Estados Unidos bueno maldito el hombre que confía en el hombre y se cerró la puerta nos fuimos a Estados Unidos regalamos todo y nos fuimos a Brasil con dos maletas y de ropa volvimos de Brasil a Argentina porque Dios nos dijo que estén en Argentina cuando volvimos me dice tipo de aerolíneas bueno perdóneme señor Marcos pero perdimos sus maletas era lo único que tenía en la vida y las dos maletas se perdió entonces en aquel momento comencé a conocer más el corazón de mi esposa porque eso se dio cuenta que no era por errores míos ni por un pecado sino era por un proceso de Dios que nos quería hacer hacer conocer ser fieles en lo poco ser fieles y entender los procesos de Dios como Pablo por ejemplo no teniendo nada pero poseciendo todo como pobres enriqueciendo muchos y y cuando uno no tiene nada es cuando Dios prueba tu corazón y ahí fue cuando nació conceptos como lo que grabamos ahora tu presencia en nuestro hogar es una frase que nació en ese tiempo donde no teníamos casa solo teníamos la presencia de Dios entonces y y mi esposa me ayudó mucho en eso y ayer ella me mandó una foto me mandó una foto de no sé los que tienen instagram o twitter vean después ahí ahí tenés ah no 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 una que que del cuartito de Jesús ahí está